Por supuesto, esto también podemos trabajar, pero mira, abre, abre y todo, y trabaja, uno, dos, tres, cuatro, cinco, dentro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ahora fuera, uno, dos, tres, cuatro, cinco, una vez más veinte y uno, y salir lento, y salir lento, y salir lento, y salir el sentido, y salir lento, el grado de lavarcería, y salir lento, y salir lento, uno, dos, tres, cuatro, cinco, los dos, tres, cuatro, cinco,